Por favor, señor presidente, me llamo que yo le he escrito muchas veces, tengo Twitter, tengo mensajes donde yo le escribo, por favor, que me ayude, como una madre desesperada. Por favor, yo quisiera esta tarde que me ayudara, ya que estas empresas, o sea, hay personas que son millonarias, yo sé, y como me dijo la reportera de Tele2, me dijo que él es un hombre muy poderoso, el señor Callejas, pero no hay más poderosa que mi Dios, le dije yo a ella. Este es el angustioso testimonio y la denuncia que hace una madre contra la empresa de Carlos Callejas, súper selectos, y pide que se haga justicia por el abuso que hicieron contra su hijo, y que por supuesto, ha pedido ayuda a varios medios de comunicación, e incluso políticos, pero nadie le ha querido ayudar por el miedo a Carlos Callejas. Escuche usted esta denuncia. Yo le agradezco a la persona que me está ayudando para llegar a los medios, verdad, que yo he necesitado, que se me abriera una puerta, porque ha ocurrido un caso muy difícil para nosotros como familia. Pues mi hijo es trabajador de súper selectos, y él pues ha sido abusivamente, acoso laboral, y bullying, verdad, entonces él ha sufrido pues todo esto, y a raíz de esto, en diciembre del 2022, le dio una crisis nerviosa en el trabajo, verdad, y pues ellos me llamaron por teléfono que me acercara a traerlo, porque él tenía una crisis nerviosa, el encargado, me llama Francisco, y pues este, mi hijo ejercía un cargo de gondoleros en el súper selecto Santa Emilia, el que está por el escalón, pero lo habían prestado en esos momentos a Maferrer, al súper de Maferrer, a ser canastas navideñas, verdad, tal el caso de que se da, de que, pues, él fue con bullying, le empezaron a hacer bullying, porque él empezó, lo encendieron a auditor, verdad, entonces, ustedes, ustedes saben, las envidias existen, y no les gusta que los jóvenes se supere, mi hijo tiene 21 años, yo sé que él es, pues, mayor de edad, pero él no puede hacer, pues, nada ahorita, por la situación de que, pues, él está con depresión, con un cuadro de depresión, ansiedad, y psicosis, que llegó, pues, al borde del suicidio, hay documentos, que yo muestro, que él ha estado hospitalizado dos veces, a raíz de las crisis nerviosas que él ha recibido, que él, pues, le ha causado, pues, todo el daño mental, físico, psicológico, he hablado a varios canales de televisión, el cual me dijeron de que no podían tomar el caso, mencionó, mencionó Todo Motor, mencionó Tele 2, mencionó Canal 4, el reportero de Canal 21, y el 12 también, verdad, y varios diputados, varias diputadas que yo también les escribí, así por Messenger, he escrito a Casa Presidencial, he mandado Twitter, verdad, hice una carta para la primera dama, y fui a, a la clínica de ella, en la calle La Mascota, pero no me quisieron atender, me dijeron que esa correspondencia, no la podía dejar ahí, me tomaron mis datos, pero yo no he recibido ninguna respuesta, he ido a dejar dos cartas a Casa Presidencial también, tampoco he recibido respuesta, yo me quiero dirigir al presidente, y a la primera dama, verdad, para que me ayuden en este caso, porque, lastimosamente, en el Super Selectos, nadie se quiso ser responsable, los gerentes me decían, de que él es un muchacho, pues, responsable, trabajador, puntual, colaborador, y, pues, un muchacho bien ameno, bien alegre, porque nosotros no entendíamos por qué, con mi otro hijo, que vivimos aquí en esta casa, no entendíamos por qué él estaba con este cuadro de, como depresión, jamás había visto a una persona así, y fue la primera vez, mi hijo ha sido un joven bien trabajador, y muchas personas nos conocen, somos humildes, trabajadores, y, pues, somos hijos de Dios, somos cristianos, verdad, entonces, yo, por este medio, pues, me dirijo a ustedes, porque yo me he abocado a varias personas, y me han cerrado las puertas, y, pues, lastimosamente, pues, siempre hay una luz de esperanza, verdad, pero, yo esta tarde, yo, yo les pido que fui a la fiscalía, y la fiscal es bastante, bastante pésima, verdad, yo le, yo fui a auditoría fiscal, a exponer el caso, pues, que, que ella me había maltratado, verdad, y que ella, pues, lo que había dicho, que me dijo, ok, que si él tiene una preferencia sexual, cuando no es así, mi hijo tiene su novia, tiene cuatro años de andar con ella, cristiana, la psicota, él también, con permiso, verdad, por su, por sus papás, y la hermana, este, linda, entonces, no es justo de que un joven, pues, trabajador, y activo, y responsable, pues, termine en esta situación, la primera hospitalización fue el 6 de diciembre, y salió el 14, a esos días, estuvo tranquilo, y todo, pero ya después, los tres días después de, de haber salido del hospital, a él le agarraba una psicosis, no podía dormir, se tomaban los medicamentos, los medicamentos son respiridona, y lorazepam, verdad, en el hospital, le llegaron a poner hasta cinco medicamentos, y pasaba sedado todo el día, yo tengo fotos, tengo videos, en el teléfono, y, y, de cómo es el estado de mi hijo, mi hijo llegó, pues, a dormirse hasta en el plato de la sopa, a ponerle pamper, se le había inmovilizado la parte izquierda de su cuerpo, brazo y pierna, y créanme lo que esto no es fácil, verdad, como madre les digo, yo quiero justicia, yo siempre digo que yo quiero justicia, y yo, pues, pedir hijo, pues, esta tarde, fui al ministerio de trabajo dos veces, y ninguna vez, pues, nos quisieron tomar el caso, si solo por una vecina que vive aquí cerca, que nos, ella nos ayudó, y así fue que, eh, nos asignaron una inspectora, que la señora muy amable, pues, nos ha estado apoyando, para que él no regresara todavía a trabajar a Super Selectos, verdad, por la incapacidad que él tiene, entonces, él ahorita no se ha capacitado para trabajar, verdad, pues, el Super Selectos nos ha hecho responsables, fui al grupo Callejas, a Recursos Humanos, me pasaron con la psicóloga Silvia Arana, y la señora, pues, fue muy pésima conmigo, verdad, al principio, después me entendió, luego me dijo que llevara a mi hijo cuando saliera del hospital, o se le terminara la incapacidad, y yo lo llevé, pero ella lo que le dijo, que como ya se le iba a terminar la incapacidad, pues, que regresara a Santa Emilia, y que se presentara con el gerente, verdad, con Don Oscar Vega, que era el subgerente de ahí, de Santa Emilia, y, pues, él, verdad, se tenía que presentar, cuando le tocaba presentarse, a mi hijo le agarró otra crisis nerviosa, que me tocó hospitalizarlo la segunda vez, verdad, entonces, salió ahora en enero, y, pues, al principio todo bien, a las dos semanas, fue que le empezó la inmovilidad de la pierna y la, y la, el brazo, lo llevé al seguro, en ambulancia, me vinieron a traer ambulancia de aquí, hasta aquí a mi casa, le cuesta bajar aquí a la gente por, por la, por la zona, entonces, en camilla uno, pues, si no nos ayudaron a subir, verdad, con mi otro hijo, créanme lo que, no ha sido fácil, este proceso es muy difícil, y yo, pues, ahorita, yo lo que pido, es justicia, que se haga justicia. Las personas que le causaron el daño, ¿siguen laburando para Super Selectos? Sí, siguen laburando, sí, siguen laburando, este, hay una persona que está detenida, según lo que yo sé, Xavier, por el régimen de excepción, pero de ahí, pues, hay varios superes involucrados en el bullying, verdad, él decía que mi hijo, pues, compró una moto, la sacó el Suzuki, la compró el Suzuki al contado, que están facturas, papeles, de todo, de su, de las compras, verdad, de la compra de la moto, yo tengo todos esos documentos, verdad, y la compramos ahí por la avenida olímpica, aquí está, a su nombre, aquí están los papeles, verdad, aquí está la póliza, y ya está todos los papeles, verdad, él se lo compró el contado, le costó 1,290 dólares, al contado, él sacó un presa en Banco Agrícola, pues, al cual se ha trazado, bueno, se ha trazado este mes, porque se lo hacen por descuento de planilla, pero como no hemos recibido, él no ha recibido ningún pago, ninguna ayuda de Super Selectos, me acerqué a Gerencia General con la licenciada Roxana de Álvarez, y ella me dijo que me ayudó a ayudar, tal el caso que ella no me ha ayudado, yo le dije, por favor, me quiero acercar al señor Callejas, y pues, como tres veces, y me han negado a la entrada, verdad, entonces, pues yo opté por buscar otras vías, verdad, porque esto no es justo, mi hijo está incapacitado, pues ahorita, hasta el 14 de febrero, verdad, depende de cómo la encuentre la psiquiatra, aquí está, el 14 de febrero, la pos alta, fuimos el 25 de enero, ajá, el 25 de enero, y la psiquiatra no la encontró bien, verdad, esto le ha causado un daño mental, físico, psicológico, a mi hijo, verdad, y no es justo que estas personas estén afuera, tranquilas, trabajando, sé que Francisco, pues, lo prestaron para pasear, hay testigos, hay testigos que veían cómo mi hijo se le tiraban encima de la bodega, le bajaban el pantalón, hay testigos, pero nadie dijo nada, e incluso mi hijo dice de que a una, a la gerente, que se llama Gilma, Gilma, ¿cómo se llama tu nombre? Gilma, pues sí, pero el apellido, no sé, va, a la, a la señora Gilma, señora Gilma, este, le dijo de que había un cajero que a él lo andaba acosando, le tocaba las nalgas y decía que estaba bien guapo, que estaba bien papi, a él y a otro compañero, tal cual la señora, pues, no hizo nada, yo incluso hablé con ella por teléfono, y yo le pregunté que por qué ella no había hecho nada, verdad, ella solamente le llamó la atención y eso fue todo, entonces, ahí, pues, ellos agarraron, se enseñaron en contra de mi hijo, verdad, entonces yo, por favor, esa tarde, si alguien puede compartir este video, hágalo, por favor, yo necesito justicia, pues, ahorita, la fiscal, lo que me dijo el martes, el, el martes de la semana pasada, verdad, me dijo la fiscal de que, pues, cuando vio a mi hijo, verdad, como iba caminando, este, ella, pues, hasta ahí entonces ella creyó, verdad, ella no es bastante humana, como dicen, él es mi hijo, aquí se se graduó de bachillerato, un joven, pues, muy puntual, muy alegre, verdad, estudió en una escuela de monjas y, este, créanme lo que me gustó, me gustó que él esté pasando todo este proceso, porque nadie se merece un muchacho colaborador, un muchacho puntual, responsable, verdad, humano, pues, hay muchas personas que nos conocen, como les digo, y, pues, la fiscal, lo que me dijo, que, que ahorita, pues, no, no puede tomarle la declaración, porque ningún juez le va a hacer caso, porque él está bajo medicamentos, bajo fármacos, y, pues, ahorita el caso se ha detenido, así que, por favor, yo esta tarde, yo quisiera dirigirme al señor presidente, por favor, señor presidente, nadie me gusta leer, yo le he escrito muchas veces, tengo Twitter, tengo mensajes, donde yo le escribo, por favor, que me ayude, como una madre desesperada, verdad, que mi hijo necesita ayuda psicológica, psiquiatra, los psiquiatras son carísimas, las consultas, nosotros no tenemos dinero, yo he perdido mi trabajo por cuidar a mi hijo, tengo otro hijo, la responsabilidad que tiene que estudiar, y, por favor, yo quisiera esta tarde que me ayudara, ya que estas empresas, o sea, hay personas que son millonarias, yo sé, y como me dijo la reportera de Tele2, me dijo que él es un hombre muy poderoso, señor Callejas, pero, hay más poderosa que mi Dios, le dije yo a ella, entonces, incluso, verdad, yo con la licenciada de Álvarez le dije de que me ayudara a llegar al señor Callejas, que yo eso es lo que necesito, necesitaba, pero ahora ya no, yo, pues, yo lo de esa tarde, yo lo que le pido a la señora Primera Lama, al señor Presidente, que si ellos pueden intervenir para que esto se haga justicia, y que estas personas no queden libres, verdad, porque no es justo, fui a Medicina Legal, me mandaron de la Fiscalía, y le hicieron un peritaje a mi hijo, y eso lo maneja Fiscalía con el hospital, con el psiquiatra, el doctor Flores, verdad, del policlínico, y entonces, todavía, pues, hay, 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 hay indicios que yo me he andado movilizando, yo he andado para un lado, para el otro, para la Fiscalía, Medicina Legal, Auditoría Fiscal, el policlínico, créanme lo que esto me pida, verdad, mi hijo, pues, ha estado pasando, llegamos a ponerle pamper, porque mi hijo, pues, no podía hacerse necesidad, no se podía levantar de la cama, se le caía la saliva, hasta cuando comía, pues, se quedaba dormido en el plato, porque él pasaba sedado completamente, sedado completamente, entonces, yo siento que esto no es justo, verdad, que a nadie, a nadie, créanme, le desea algo así, eh, aquí están las incapacidades del seguro, no son, no son pocas, son varias, verdad, son varias incapacidades, verdad, donde mi hijo, pues, ahorita está detenido hasta para trabajar, verdad, con un aprendizaje algo lento, según lo que me dijeron, la psiquiatra, él está como un niño ahorita, y creo que hay que decirle, hijo, tenés que hacer eso, hijo, tenés que hacer lo otro, cuando él siempre ha sido bien activo para trabajar, y no es justo que estas personas estén trabajando, y molestando a otros, verdad, porque yo sé que hay varios casos, y ahí pensé la gente por miedo, como por amenaza, porque mi hijo estaba amenazado de muerte, que si él hablaba, lo iban a matar, verdad, si no, pues nos iban a matar a nosotros, y a él le dio miedo, verdad, a él le dio miedo, por eso se cayó. Esa tarde, pues, le agradezco a la persona que me está ayudando de Radio Cucatleca, y espero que este video, y que esta, pues, este video pueda llegar a muchas personas, y pueda llegar al oído del señor presidente.